buenas buenas bienvenidos un nuevo vídeo acá en el canal de train for one donde vamos a analizar la plataforma nexo que la propusieron en otro vídeo anterior así que gracias a roberto ahí yo siempre leo los comentarios de todos y voy tomando ideas que ustedes van proponiendo así que en este caso vamos a dar esta plataforma con sus puntos a favor puntos en contra que se puede hacer que no se puede hacer básicamente que nos propone esta plataforma es que nos dan una tasa de interés por poner en nuestras criptomonedas dentro de esta wallet o sea ustedes tienen distintas criptomonedas y si quieren usar esas criptomonedas para generar un retorno en dólares pueden depositarlas en esta wallet en particular y tener un retorno un interés asociado básicamente trabaja con stablecoins o sea uno puede poner cualquier tipo de criptomonedas pero te paga interés si uno está operando con stablecoins como por ejemplo el DAI quizás es una criptomoneda que ustedes fueron conociendo más en el último tiempo pero también está el tether y demás hay distintas stablecoins porque stablecoins porque imagínate que vos pones bitcoin pero el bitcoin va subiendo y va bajando entonces después es difícil tener un rendimiento fijo si uno tiene una criptomoneda que es más variable en cambio si es una stablecoin que copia o tiene una estabilidad justamente basado en una moneda específica uno tiene una cierta tranquilidad de que esa criptomoneda va a mantenerse en el tiempo y va a poder generar un retorno por encima del capital que uno pone en esa en esta plataforma entonces eso es básicamente lo que ofrece esta plataforma y porque funciona no porque te pagan a vos un 8% este 8% es anual acuérdense es un 8% anual no es 8% diario no es 8% mensual no es anual porque funciona básicamente porque hay gente que tiene criptomonedas las quiere holdear las quiere mantener por largo tiempo en su portfolio pero necesita quizá plata en el corto plazo necesita dólares para gastar en algo y no quiere vender las criptomonedas entonces qué puede hacer puede usar la otra pata de la plataforma que es pedir un crédito entonces uno en esta plataforma puede pedir créditos o puede colocar criptomonedas para obtener un rendimiento asociado entonces eso es las dos partes de la de la de la plataforma donde uno puede conseguir plata o básicamente pedir plata vamos con algunos puntos en particular antes de avanzar si todavía no están suscriptos no sé qué están esperando ahí vamos pasamos los 50 mil suscriptores a ver si llegamos a los 100 mil para fin de año así que si todavía no estás suscripto no te cuesta nada y clickeas en suscribirte en la campanita y te van a echar notificaciones próximos vídeos y seguramente te interese esta lista de reproducción ya analizamos 53 plataformas distintas transferwise cómo mandar dinero up hold transferencias internacionales rtm pioneer neteller skrill hay un montón de cosas que fuimos viendo en el pasado así que te la dejo acá arriba como vídeo sugerido también nos pueden seguir en instagram unirse manera gratuita al grupo de facebook que somos más de 23 mil inversores ahí que se ayudan todos los días y visitar la web training for a while si alguno quiere aprender a invertir ya sea en análisis técnico fundamentales de opciones intra diarias y muchas cosas más así que ahora volvemos con esto disculpen la interrupción qué puntos tiene para nombrar esta web en particular bueno básicamente es una wallet básicamente uno puede mantener sus criptomonedas en esta plataforma la única diferencia con otras wallets quizá o la principal diferencia es que justamente podemos en ciertas criptomonedas mantén lograr este tasa de interés básicamente en cuáles podemos lograrlo en todas estas acá tenemos el day está el tether pero también podemos lograrlo con otras criptomonedas que lo podemos ver el packs y demás entonces estas son las que podemos obtener esta tasa de interés y los puntos a favor por así decirlo es que también nos ofrece una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito en realidad pero esto solamente es para los que vivan en europa lamentablemente como siempre europa está adelantado y en latinoamérica casi que no llega nada así que esta tarjeta olvídense si son de latinoamérica solamente aplica si son de españa o si son latinoamericanos pero están viviendo en europa ahí si la pueden pedir no nos vamos el foco mucho una tarjeta porque creo que la mayoría que nos siguen el canal son de latinoamérica pero básicamente funciona como cualquier tarjeta de en el chip y todo y uno puede gastar con esa tarjeta y te va debitando por así decirlo de tu cuenta de tu saldo que vos tengas dentro de la plataforma de nexo entonces es un punto a considerar pero solamente si son de europa uno puede tener ahí el control de los consumos no te cobran costos ni comisiones y demás así que la tarjeta está muy interesante pero solamente para los que sean de europa vamos esto lo podemos ir cerrando después les dejo los links con los puntos que fuimos viendo en la descripción del vídeo y si quieren que si quieren crear una cuenta también lo pueden usar con el link de abajo tienen que usar esta plataforma no para nada porque porque vamos a ver también la parte negativa o sea no tiene sus puntos positivos y negativos cada uno yo lo que traigo acá son alternativas ustedes tienen que analizar chequear la información diversificar acuérdense que acá estamos hablando de criptomonedas que son activos que suelen tener mucha volatilidad que es un mercado que no está regulado y encima estamos hablando de una empresa que básicamente se dedica a préstamos con criptomonedas entonces son es un mundo volátil por así decirlo estamos hablando activos no regulados en una plataforma que está regulada es una institución financiera autorizada regulada pero pero no hay un seguro no hay un seguro al menos no lo encontré por ningún lado o sea qué pasa si desaparece nexo entrás a la web y no está más no te dejan entrar olvídate no hay no tenés un seguro no es como es un banco no tenés un seguro contra depósitos tampoco por así decirlo hay un básicamente un respaldo es confiar en la plataforma que va a seguir estando y que te van a seguir pagando ese interés así que tengan en cuenta donde se están metiendo y obviamente quizás si uno lo tiene en cuenta para invertir o poner parte parte de su patrimonio tiene que saber que tiene que hacerlo con muy poco capital con muy poco porque porque acuérdense que uno la clave de todo este mundo para sobrevivir en largo plazo es diversificar bueno aclarado todo eso qué más tenemos para nombrar ya hablamos de esto vamos para adelante acá podemos hacer simular lo que te costaría un crédito cuántos intereses uno podría ganar acá también está la línea de créditos que te pueden básicamente cuando te cobran por el interés que uno pide plata y acá cuánto te darían básicamente invirtiendo según los activos digitales que utilice que plata que plata te darían en breve parece que van a agregar el ripple y el litecoin y el bitcoin cash y demás así que hay proyectos de agregar estas criptomonedas en el futuro qué más le quería decir a esto trabajan con beat go que es como una otra empresa que se dedica a asegurar la tenencia de las criptomonedas básicamente es como un respaldo que acá está diciendo que está atrás de beat go está goldman sachs y requisitos de seguridad qué más regulado que más le quería decir esto ya lo hablamos vamos para adelante esto ya hablamos la tarjeta solamente para los europeos acá te dice que es una entidad financiera regulada y con licencia y demás pero no te habla nunca de un seguro sobre los depósitos como suele pasar en casi todas las plataformas virtuales billeteras virtuales y demás siempre lo que tenemos que confiar básicamente confiamos en la plataforma pero no es que tenemos un seguro frente a un problema frente al que desaparezcan los fondos frente a que hackeen nexo y se roben las criptomonedas o lo que sea acá me bajé términos y condiciones que te pueden acceder acá abajo de todo siempre busquen en las webs acá abajo tienen por ejemplo condiciones generales condiciones de los préstamos todo esto lo pueden leer en detalle acá este punto es donde yo digo bueno que no hay no hay garantías el sitio se proporciona tal cual dice nexo no ofrece ningún tipo de declaración garantía expresa o implícita relacionada con el sitio web o los materiales contenidos dentro de él y demás y acá otro punto que también traigo en lo que refiere a créditos te dice que esto está bueno básicamente porque porque pediría pediría plata el que quiere justamente pedir plata en nexo porque necesita efectivo y no quiere vender las criptomonedas ya lo dijimos pero le piden justamente que tenga depositada las criptomonedas dentro de la plataforma de nexo porque porque qué pasa cuál es el problema de prestar plata que no te la devuelvan entonces qué pasa si pones plata en nexo nexo usa la plata para prestársela a alguien y ese alguien no le devuelve no básicamente no no tiene la posibilidad o no lo quiere hacer a propósito que puede hacer nexo acá dice en caso de que el prestatario no restablezca el nivel de garantía exigido o sea básicamente nexo le exige un nivel de garantía por pedir plata o se produzca un incumplimiento el prestamista estará expresamente autorizado a liquidarle la garantía básicamente esto como se entiende en palabras simples nexo le puede vender los activos que tienen garantía y con esa plata te la devuelven a vos esto es lo que da un poco de transparencia o un poco de respaldo a las operaciones de este 8 por ciento de interés o sea no es que nexo le presta a cualquiera o no le pide a le presta a cualquiera sin pedirle ningún activo como referencia sino que le exige al que pide plata que la tenga depositada en la plataforma y en caso de que no la devuelva y no devuelve los intereses y demás le ejecutan la garantía y a vos te devuelven la plata es algo parecido con lo que pasa con las cauciones nada más que no está no hay un seguro por los depósitos que uno tenga en la plataforma en particular así que esto está vale la pena tenerlo en cuenta esto está en lo que refieren los términos y condiciones de los créditos qué más acuérdense dejar un like un comentario si no entienden algo si tienen alguna duda así entre todos se ayudan y arman comunidad el objetivo de esto que justamente si alguno ya lo usó si alguno tuvo una mala experiencia lo deje en los comentarios y entre todos se ayuden y se vayan respondiendo y resolviendo las dudas así que porque nexo acá te hablo un poco de la empresa están hace 10 años en el mundo vintage haciendo distintas emprendimientos y demás en europa acá te habla sobre algunas condiciones que está custodiado los activos que cumplen con el compliance de conocer a su cliente una plataforma autorizada con niveles de seguridad y demás pero como siempre decimos la decisión tiene que ser propia este vídeo no es para que ustedes inviertan o ni usen esta plataforma particular sino que para que conozcan que existen y cada uno decida cómo si les sirve o no les sirve según su perfil de inversor si quieren arriesgar un poquito en esta plataforma y demás el 8% llama la atención en un mundo donde es difícil conseguir retornos básicamente y como uno hace para meter la plata acá básicamente uno se cree una cuenta como cualquier plataforma con usuario contraseña después tiene que subir un documento un pasaporte o un dni para verificar su su cuenta y después uno tiene que mandar criptomonedas acá básicamente o sea esto es importante si uno ingresa dai a vos te van a pagar ese 8% en dais no te van a pagar dólares te van a pagar en dais después esos dais o lo puedes convertir en dólares pero el 8% te lo pagan sobre la moneda que vos mandas a esta plataforma que más básicamente vos tenés que mandar criptomonedas a tu cuenta no entonces cómo haces de tu cual de tu banco usas algún exchanger en tu país por decir alguno puede ser no sé esta no puede ser satoshi tango o puede ser buen beat o cualquiera y miles de exchangers traten de usar alguno que te cobre poca comisión y que sea un broker con un exchanger conocido no cualquier cosa porque obviamente acá dependen también del exchanger el change es el lugar donde compramos criptomonedas y después de este exchanger lo mandamos a la wallet de nexo acuérdense siempre fíjense como que pongan bien los datos de la wallet si le pifian un número esto es como el cbu si se pifia si el escriben mal la cuenta bancaria en realidad este el link a la wallet de nexo van a perder la plata porque esos esas criptomonedas no van a ir a nexo van a ir a otra wallet y olvidar olvídense de las de las criptomonedas que tenía porque porque las perdieron es un error de ustedes por no haber chequeado la información ese era el objetivo de este vídeo responder un poco a la duda que han dejado por ahí me parece una buena alternativa pero acuérdense que esto es un mundo riesgoso son criptomonedas es una plataforma y ustedes tienen que confiar en esta plataforma si ustedes deciden poner plata acá adentro básicamente espero que les haya gustado dejen un like un comentario suscríbanse si todavía no lo hicieron visiten acá la web de trading for everyone si uno quiere aprender a invertir desde cero de manera práctica didáctica con ejemplos puntuales únanse al grupo de facebook que es gratis y síganos en instagram que vamos subiendo de información y distintos posts y obviamente suscríbanse si todavía no lo hicieron al canal y visiten la plataforma con la lista de reposición con distintas análisis de plataforma hasta luego